Agendaeldía.net, la noticia de actualidad. Hoy desde la ciudad de Cúcuta con el ministro del interior, el doctor Juan Fernando Cristo, acompañando al candidato con el número 50 al Senado de la República, Jairo Alberto Castellana. ¿Cómo va esta campaña, ministro? Bueno, encantado de estar aquí en Cúcuta nuevamente, impulsando la coalición Centro Esperanza, pidiéndole a la gente de Norte de Santander que el 13 de marzo salga a votar por la coalición Centro Esperanza, por la consulta popular, el Norte de Santander tiene que cambiar lo que ha significado estos tres años y medio del gobierno uribista de Duque, que han sido un desastre para los Norte Santanderianos, y esa es la posibilidad con la coalición Centro Esperanza, y votar también por Jairo Castellanos para cambiar el Congreso. Necesitamos promover nuevas figuras, que es en lo que estamos empeñados nosotros, y Jairo Castellanos significa una renovación de caras en el Congreso, frente a los actuales congresistas del Norte de Santander, que han acompañado todo el tiempo el gobierno del presidente Duque, y no han hecho absolutamente nada por el departamento. Una figura fresca, cuando fue alcalde de Toledo hizo un buen trabajo, eso se espera cuando llega el Senado de la República. Una persona joven, con nuevas ideas, es importante para el departamento renovar esas caras, que además como alcalde demostró capacidad, transparencia, compromiso con su gente, yo creo que es una magnífica opción, y yo sé que la opinión pública del Norte de Santander va a salir a acompañar esas nuevas opciones. A nivel nacional, la coalición Esperanza, ¿cómo va? El martes acá, Sergio Fajardo. Venimos el martes con la coalición, toda la coalición, bueno, ha estado con líos, con problemas, con discusiones, hace unos meses nos decían que era una coalición muy aburrida, ahora está bastante movida, y eso está bien, nos faltan tres semanas para consolidar esta tarea de la coalición. Estas tres semanas son muy importantes. Sí, sin duda, para propuestas, para ideas, no para peleas, y para decirle a los nortesantandereanos que el norte de Santander y Colombia necesitan un cambio, pero un cambio para unirnos, no para seguir en esta división en la que hemos estado en los últimos años. Colombia no puede seguir en una elección como pasó en la segunda vuelta del 2018. Los colombianos no están condenados nuevamente al escenario de esas dos alternativas de los extremos. Hay una opción distinta, hay una opción nueva, que es la de centro, la de la coalición Centro Esperanza, ni a la izquierda ni a la derecha, y ahí yo estoy seguro que la inmensa mayoría de los colombianos va a estar ubicado. Este gobierno nos ha pagado muy mal a la gente del norte. ¿Qué le hemos hecho cuando se llegaron a una votación muy alta? Pues la votación proporcionalmente más alta de todo el país. La frontera cerrada, se nos deterioró la seguridad tanto en Cúcuta como en el Catatumbo y en la provincia de Ocaña, la situación de orden público muy mala, se le salió de las manos al presidente Duque, la pobreza, la informalidad aumentando, una inversión pública. Las dos grandes obras del departamento hoy, que son el Acueducto Metropolitano de Cúcuta de la doble calzada, Cúcuta, Pamplona, Bucaramanga, se están ejecutando desde el gobierno del presidente Santos. No nos dejan ni una sola obra nueva el gobierno Duque. Entonces, ha sido muy malo para Cúcuta el presidente Duque, y yo creo que tenemos que apostarle a un cambio, y eso es lo que significamos en la coalición Centro Esperanza. Yo me siento muy orgulloso de todo lo que hicimos de inversión en el gobierno Santos, la doble calzada, el acueducto metropolitano, las estaciones de policía en Cúcuta, el búnker de la fiscalía, las casas sin cuota inicial, en fin, los puentes de acceso a la ciudad de Cúcuta. Este gobierno no ha hecho absolutamente nada. Muy amable, doctor Juan Martín. Gracias, Luis. Agendaeldía.net, la noticia de actualidad.